A mí me cuesta meterme en la cabeza de Pedro Sánchez, o sea, es decir, lo que este señor decía Luis Magán, dice que los analistas y demás, yo creo que esto no es cuestión de analistas, es cuestión de psicoanalistas lo que pasa por la cabeza de este señor, porque además, si te das cuenta, parece que nunca tiene planificado nada, que va de improvisación en improvisación. Cuando fueron las primeras elecciones que perdió el Partido Socialista, sin darle los números, intentó montar un gobierno con Ciudadanos y que le apoyase Podemos, o sea, no le daban los números, y lo intentó. Las segundas elecciones, cuando ya le echan los de su propio partido, el tío se aferra, pelea con la gente de su propio partido y vuelve, ¿no? Sí, sí, parece que hagan las cosas sin pensar, pero me reconocerás que se le dan bien los juegos de azar, porque le echan los de su propio partido y luego consigue volver. Hace una emoción de censura, pensando que no la va a ganar y luego va a ir la gana. Sí, pero el juego de azar necesita suerte y la suerte también se acaba, o sea, es decir, yo creo que aquí hay un principio básico en la vida, que la suerte te tiene que pillar trabajando, y cuando tú vas improvisando, te puede salir bien una vez, te puede salir bien una segunda vez, pero al final te vas a estampar, y este señor va camino de estamparse, ¿no? Está claro que desde el minuto uno que llegó al gobierno con esta emoción de censura, apoyada al final en separatistas, proletarras y populistas, estaba claro que tenía una fecha de caducidad, no sabíamos cuándo, pero tenía una fecha de caducidad porque al final era gente que era incompatible. ¿Tenemos convocatoria de elecciones o no? Yo no, es que no me atrevo a mojarme con este tío, si es que está como las maracas de machín, o sea, es así de... ¿Tú crees que pasa mañana? Después del Consejo de Ministros, comparece en la rueda de prensa posterior y va a convocar. Pues yo creo que va a aguantar, fíjate, depende de lo que le diga el señor... Fran, ¿tú qué apuestas? Yo creo que va a...